Fui a sacar copias y todo. Para registro de edición, ¿me puedes dar tu nombre, por favor? Sí, José Manuel Ruiz Regil. ¿Cómo te sientes hoy? Contento, divertido, con ganas de crear un buen impacto. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Se siente muy aguerrido, se ha creado mucha expectativa entre el público. Creo que promover la poesía como un deporte intelectual en el entorno y en el lenguaje de las luchas del ring genera una gran expectativa. Y yo traigo una propuesta que puede generar un contraste interesante. Venimos de una larga cadena de éxitos femeninos. ¿Qué crees que pase hoy? Le apuesto a mi parte, Jean. Hoy nuestro referee va a ser nuestra última campeona en este torneo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene una visión bastante amplia, como para saber juzgar sobre todo el oficio poético y saberlo equilibrar con el espectáculo. Y nuestro poetastro dice que está aquí para enseñarles lo que es la poesía. ¿Qué opinas? El poetastro es un gran maestro que tiene mucho que enseñar. Espero que nadie le aprenda. Gracias.